Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Midnight Train. En el último video nos quedamos en algo que se supone que no debo saber. Exactamente, ¿cómo están todos? En que se supone que... Bueno, ahora, 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 ahora. Por cierto, ¿qué? En que se supone que no debo saber básicamente que su amiga ya lo tiene jodido lo del tren. Justamente eso. Muy bien. A ver, tengo planeado... O sea, jugarlo hasta terminarlo, básicamente. Porque no sé si échame... Puede ser que los capítulos de Midnight Train no son precisamente súper, súper largos. No sé, en plan, por lo menos no me han durado, creo que dos horas, yo recuerdo. Me han durado entre dos a tres videos, entre tres a cuatro videos como máximo. Así que seguramente lo grabé entero. Si me queda de una hora, capaz lo suba entero. Si me queda de hora y cuarto o algo así, luego daré de dos partecitas, de 45 minutos, una cosa así. No lo sé. Oh, mierda. Empezó una versión espelante de ti misma en el espejo. ¿Más espejos? Y hemos tenido suficiente antes. Y esta vez me están insultando. ¿Cómo que está aquí esta palabra barbariciosa en el suelo? Coward. ¿Qué significa Coward? Dame un segundo que no me acuerdo. Coward. Me sonaría cobarde, capaz. Pero no estoy seguro, capaz estoy introduciendo cualquier cosa. Dame un segundo que lo traduzco rápido. Coward. Cobarde, sí, cobarde. ¿Por qué está escrita la palabra barbariciosa en el suelo? Es lo que sale. A cada uno ve una cosa diferente, al parecer. Yo veo la palabra cobarde, veo la palabra cobarde. Digo, extremadamente sexy. Es mi defecto. Ya veo. Creo que el lugar refleja cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. En serio, yo no creo que seas un cobarde. Yo no creo que seas avariciosa. No, mentira, sí, sí creo que lo eres. Pero así es como nos sentimos. No me gusta este lugar y te tenemos que encontrar una salida pronto. Uy, guarda. Cuando te manda a guardar, les pongamos jodidos. Ya, 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 ya. Me están siguiendo estos, ¿verdad? Me están siguiendo. Van a por mí, ¿no? Van a por mí. Es como que acepté la muerte muy fácil. Van a, viene por mí, viene, viene, viene. Es que estoy en el papel. Acepta que... Le toca en la espalda ahí. No, que deja, deja InstaKill, déjame. Acepta que... Que me dejes, déjame leer. Acepta quien eres re... ¡Fuera! Déjame en paz y no leer mi lectura. ¡Ay, adiós, idiotas! Oh, mierda. Ah, si puedo correr. Qué soplapito que soy. Ríndete. ¡Nunca! Estaba chuleado. Ahí está. Este reflejo es diferente de los demás. Si no está rodeado... Y no estoy rodeado de joyas. Y no estoy rodeado de... No estoy rodeado de joyas. Yo no estoy manchado de sangre. ¿Qué debíamos hacer? Manchado de sangre. ¿Qué debíamos hacer? ¿Deberíamos romper este espejo otra vez? Moverlo, capaz. No veo que romperlo. Oh, me cago en Dios. ¡No, mierda! Esa fue muy gratuita. Esa fue muy gratuita. Me cago. Muy bien, muy bien. El tipo se quedó en el medio ahí. Tanqueando las dos zonas. Muy bien. Me gusta, me gusta esto. Ahí se volvió inteligente con el tiempo. Bueno, técnicamente es hacer así. Y ya estaría. Tan fácil como parece. Romperlo, tocarlo. Tocarlo, a ver. Joya. Romperlo no lo veía. No veía que romperlo. Porque en el otro... Ella rompió cuando el espejo te mostraba algo malo. Ahora totalmente está mostrando el reflejo sin más. Eh, conozco esta sala. Ya hemos llegado a los dormitorios. No sabía que el espejo era un atajo. Un atajo siniestro, lo debo decir. Deberías tener un arma secreta en tu habitación, ¿verdad? Decías que tenías un arma secreta en tu habitación, ¿verdad? Es verdad, ya me acordaba de... Yo ya no me acordaba de eso. Es algo que usaba hace años. Tengo ganas de volver a usar. Es esto, un punto de guardado. Oh, bueno. Este, este es el baño. No necesitamos entrar ahí. A menos que tengas ganas de... No necesariamente. Estoy bien. Wow, qué lindo. Mi arma secreta está en mi maleta. Tengo que asegurarme que aún funciona. Así que espera aquí un momento. Si te aburres, te doy permiso de examinar mis pertenencias. ¿Por qué me gusta cómo suena eso? ¿Es una invitación a algo? Están en mi cama. Tienes que subirte a ella. No. Yo quería ver tu arma secreta. Si te la enseño ahora, ya no se ve la arma secreta. Qué aburrido. Una caja lápiz de colores. ¿Puedes explicarme qué es esto? Mis traumas. Son a Luna y a Apolo, obviamente. Supongo que no los has reconocido porque sus apariencias tres son diferentes, ¿verdad? No, porque están prísimamente dibujados. Esa es tu arma secreta, ¿verdad? Las palabras. No los he reconocido porque el dibujo... Joder. Mira que pensé que Darmelo era cruel a propósito, pero bueno. ¡Qué grosero! Pero tienes razón, es horrible. Mi intención era reencontrarme con ellos y conseguir escapar de aquí. No quería olvidarme sus caras, pero eso los dibujé. No esperaba que mis dos mejores amigos también acabaran aquí. Es una coincidencia muy cruel. ¡Ey, Neil! ¿Los niños de Apolo se hallaban bien? Bueno, Apolo parecía respetar a Luna mucho más que a mí. Me alegro. Siempre he querido que se conocieran. Una pena que han llegado así con estas circunstancias. Sí, le tenía puesto el ojo encima. ¿De qué te ríes? Ya lo entenderás algún día. Por cierto, ¿te molestas el dibujo en parche? ¿Por? Me gustan los piratas. No seas tímido, examina lo que quieras mientras preparo mi arma secreta. También nos han ocurrido ahora mismo cuatro chistes y ninguno para mayor 18 años. ¿Se que estás intentando ver mi arma secreta? Aparte de tu mirada. ¡Ay, te has dado cuenta! Parece un... Supongo que está escrito por Selene. Querido diario, pienso tradicionar el siguiente retrasado que quiere ver mi arma secreta. Oh, bueno. Selene ha dicho que puedo examinar sus patencias, ¿verdad? Podría haber algo útil escrito aquí. Empecé leyendo la última página. Día 1130. ¡Su puta madre! Dame un segundo. Es la hora de la calculadora. O sea, ¿lleva años acá? No, no me creo que ya esté hace 1132 días acá metida. Eso le come la cordura a cualquiera. Dividió 365 días. ¿Tres años? Sin acontecimientos relevantes. Sin acontecimientos relevantes. Sin acontecimientos relevantes. Sin acontecimientos relevantes. ¿Qué? Le leí la página anterior. Sin acontecimientos relevantes. Sin acontecimientos relevantes. Sin acontecimientos... Creo que deberías asaltearme todas las que dicen lo mismo, ¿no? Selene. ¿Cuánto tiempo llevas atrapada aquí? Oh, está leyendo miedo de supervivencia. Es bastante aburrido, ya que casi todas las páginas dicen lo mismo. No ha respondido a mi pregunta. ¿Por qué no es necesario? Seguramente ya sabes la respuesta. No me hagas decir algo triste. En esta libreta noto todos los eventos relevantes que pasan dentro del edificio. Ah, del edificio encima. O sea, sí, lleva más de tres años acá metida. ¡Tres años acá metida! La última vez que escribí algo importante fue en el día 950, por si quieres leerlo. Eso fue hace unos seis meses. Joder, qué fácil lo calcule, ¿no? El tiempo que lleva atrapado aquí Apolo. Día 950. Hoy he encontrado a alguien nuevo en el edificio. Era alguien que parecía nervioso, como si se sintiera culpable por algo. Intenté ayudarlo y guiarlo por este lugar para que pudiera escapar, pero no confía en mí. Pensaba que quería engañarlo para robarle su reloj de bolsillo. Hizo lo contrario a lo que dije y murió delante de mí. ¿Por qué nadie se confía en mí? Ya es la tercera persona que veo morir aquí. Yo conozco a esta persona. Es la persona que traicionó a Apolo. ¿De qué estás hablando? Esa persona golpeó a Apolo y le robó el reloj de bolsillo. Por eso Apolo está atrapado en el otro edificio. Estás diciendo que no he podido reunir a Apolo por culpa de esa persona. No me he podido reunir. Entonces he conseguido el final que merecía. Espera, no es lo que quería decir. Todos somos víctimas. No te culpo por ello. Por un momento yo también he pensado lo mismo. Cada vez que pienso en Apolo me duele el corazón. Debe odiarme. Seguro que piensa que lo abandoné. Apolo no te odia. ¿Dices eso para consolarme? Me importa, sí, pero no confirmaría algo sin estar seguro. Apolo nunca dijo tu nombre, pero recuerdo que te mencionó en varias ocasiones. ¿En serio? Una amiga que desapareció hace tiempo, pero aunque supiera dónde está, no se lo hubiera dicho. Si la única amiga que he tenido, pero un día se fue a Raven Wall y nunca regresó. No me acordaba nada de esas frases. Un día conocí alguien que me aportó un poco de luz en mi vida, pero esa persona desapareció y nunca pude encontrarla. Creo que decía acerca de justamente ir en el tren para encontrarla, ¿no? Creo que te aprecia mucho. ¿Apolo? ¿Sabes qué es Black Gear? ¡Ah, no digas el nombre de esa organización! ¡Puedes que los fríos! Apolo me dijo que un miembro de la organización le preguntó sobre ti. Quién sabe dónde estabas, pero él te persiguió y te protegió. Siempre me ha dado miedo esa organización, como puedes imaginar. Aunque vuelva al mundo real, supongo que nunca estaré a salvo. Tú ni yo te protegeremos. Eso es verdad. Además, nadie ha conseguido escapar de atrapar a una ladrona tan talentosa como yo. Parece que se ha animado un poco, pero noto mucha tristeza en sus ojos. Parece que se le han limpiado esta sala hace poco. Ah, se caen las hojitas de los árboles. Esto es bastante bonito. Está decorado con muchas plantas y flores. Yo me encargo el decorado. Como en este edificio hay muchas flores, he cogido algunas prestadas. ¿Qué es algo aquí? Una bala. ¿Otra bala? Eso no estaba ahí antes. Te prometo que limpio el cuarto de vez en cuando. Toda la bala me está preocupando. Ah, huele a Selenium. Hay un dibujo extraño en la pared. No es extraño, lo he dibujado yo. Veo que te destacas por tus áreas artísticas. Ya sé que no dibujo tan bien como Luna. Aunque yo sé que es algo que Endon no escribe. Como este lugar no tiene ventanas, hecha de menos ver un pasillo que bonito. Quieres un dibujo realista, pero parece que lo haya hecho un niño pequeño. Si te sirve el consuelo, yo lo hubiera hecho bastante peor que tú. Es patético. Muy bien, a la siguiente te jodo. Esa es la última vez que te intento animar. Armas secretas preparadas, ya podemos irnos. ¿No vas a decirme qué es? No sé, es impaciente. ¡Una pinche pistola! No puedo dejar pensar en Luna, me pregunto si estará bien. Yo también estoy preocupado, pero seguro que está bien. Estamos hablando de Luna, al fin y al cabo. Ah, aún así, este lugar es peligroso por una persona como ella. ¿Qué quieres decir? Yo estoy acostumbrado a este tipo de situaciones debido a mi pasado. Pero Luna es una chica tranquila y no muy atlética. No muy atlética, estamos hablando de misma persona. Luna directamente se ha bajado una puerta de madera. Por muy podria que esté así, es una puerta. Ha saltado ahí de, creo que de tubo en tubo. Ha hecho carrerilla. Ha empujado rocas. Ha pelado con bichos. O sea, Luna nos cruje a todos, si quieren. Es la persona más ágil que he visto. Tiene unas habilidades físicas extraordinarias. Va a ser algo de muchas ocasiones. En serio, no la recordaba así. Se ha puesto mamadísima. Por ejemplo, había varios niños en el orfanato que se burlaban de ella por no poder hablar. Siempre se escondía detrás de mí mientras yo le daba una paliza. Luna, que yo conozco, le daría una paliza a ella misma. Han pasado diseños desde que la vi. La gente cambia mucho. Pero me alegra que sea más valiente. Entonces no debo preocuparme tanto. Sí, sí, o sea, fuera de broma. Incluso Luna hizo una cosa. Luna, que eso siempre lo voy a recalcar. Hasta que encuentre otra persona que haga lo mismo. Que es el de tener al malo enfrente. O por eso, un personaje que esté haciendo alguna cosa mala o algo así, sospechoso. Y en vez de simplemente dejarlo ahí, acercarse y dejarlo contra la pared o algo así, o encararlo. Porque por lo general, en los juegos, que es un disco de infinito. Eso de, parece que he robado un objeto ahí. Ahora mire lentamente, me daré media vuelta y mire. Y se queda ahí mirando el personaje. No sé nada, o sea, no es como que no se vaya a otro. No, se queda ahí mirando. Luna, el toque va, pum, lo dejo contra la pared. Eso me encanta. Me encanta porque hay cualquier persona con un mínimo de valentía. Cerrado. Hay cuatro cerraduras, pero hay ningún objeto para insertar en la llave. Entonces no debo buscar llaves para abrirla, ¿verdad? Correcto, debe haber mecanismo especial para abrirla. Interesante. Yo veo. Espera, Neil, mira el suelo, es una trampa. Lo sé, estas trampas ya me resultan familiares. Pero esta vez es diferente. Veo, voy a enfrentarme a esta trampa. Pisa ahí. ¿Qué estás diciendo? Es una tontería. Neil, detente. Eso fue fácil. Neil, una pistola. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Pero... La puerta tenía cuatro cerraduras, ¿verdad? Aquí hay una pistola y cuatro objetivos. Pues solo tengo tres balas. ¿Cuatro objetivos? Si consigo disparar a los cuatro objetivos, la puerta se abrirá. Ya hemos conseguido balas antes. Estoy seguro de que es el momento de usarlas. Pues tengo tres balas. Ya me puedo joder. Hay cuatro objetivos, solo tienes tres balas. Es imposible, no puedes fallar ni una vez. Y aún así te falta una bala. Además es difícil de usar la pistola. Te vas a quedar hipotado, atrapado. Yo sería que debería haberse enfrentado a esta trampa. Se supone que debo ayudarte a escapar de aquí... De aquí con Luna. Si me quedo atrapado aquí, puedes quedarte con mi reloj de bolsillo y escapar con Luna. Aún así, esto es una locura. Puede que sea una locura, pero es única forma de abrir la puerta. Además, siento mucho aire de récord contra este tren. Necesito hacer esto. No tengo intención de quedarme aquí atrapado. Voy a seguir avanzando hasta que encuentre una forma de romper eso. Es... Esta maldición. Una pistola. Haré que Midnight Tren pague por todo este sufrimiento que ha causado. Pues este país va a obstáculo en el momento adecuado. Si fallas una vez, será que no... La flecha es lo que indica en la posición de Neel. Y la decisión seguirá la bala. Ah, gracias. Si lo puedo guardar. Ah, que... Me cago en Dios. Joder, que idiota que... Ya lo puedo escapar de aquí. Luna, lo siento. Neel. No sé por qué asumía que la bala iba a ser más rápida. Es la hora de la acción. Oh, mierda. Fallé. Eso fue asquerosamente anticlimático. Me cago en Dios. Bueno, nada. Le corto hasta que... Corto, corto. Y recorto las partes en las cuales le dé los objetivos. Que no me acostumbro a la velocidad de las balas. La veo más rápido y luego la veo más lento. Te juro que odio con toda mi alma la velocidad de la bala que tiene. A veces disparo y me resulta más rápido. A veces disparo y me resulta más lenta. Ojo, siempre tiene la misma velocidad. No cambia. No se lo sé. Sino que... Eso. O sea, creo que está en el lugar correcto. Y disparo y al final se pasa. Al final luego no se pasa. Nunca encuentro el lugar por el lugar exacto. Tampoco no hay ninguna pista visual de dónde tengo que disparar. Sí, no tengo ninguna pista visual. En plan, me guío por las hojitas. A ver si capaz alguna me da una pista de dónde disparar. Justo en el lugar correcto. Porque esto es a ojo, prueba y error. Me parece malísimo como está hecho. Pero dale. Yo seguiré hasta que le dé. Yo juro que he dado. Pero dale. Te lo ve. Te lo compro. Dale. Te lo compro. Bueno, recargo. Se me ahorra el game over directamente ya. Ahí está. Así se hace. Dirás. ¿Cómo el cuero lo hiciste? Es fácil. Ahora te lo muestro. Lo hago de vuelta. Capaz falle. Pero ahora te lo hago de vuelta. O sea, si fallo, lo hago de vuelta para mostrar. Ahí está. Tenés que darle literalmente con la botella de frente a la flecha. Es lo más anti-intuitivo que he visto en mi vida. Es como, se supone que debería ser lógico, sí. Que la flechita apunta a eso. Pero vos ves la forma de la bala salir y salir más lento. Y eso. ¿Qué hubiese hecho yo? Un follito acá. Un fogueo. En plan, como que disparaste. Y no ver la bala. Porque la bala me engaña. La bala. Pues literalmente. No lo están viendo ahora, pero. Voy a poner una captura de literalmente. De cómo la bala está justo encima de eso. Y nada. Que solamente es la flechita pegando en el... En el esto. Por cierto, gracias a... A un par de personas que me dijeron en Twitter que sí, son tres balas. Porque ahora me van a hacer darle a dos objetivos a la vez. Y... Y también me dijeron que era difícil. Y sí, es difícil. O sea, si no sabes esto. Eso. Pero dame lo que es súper obvio. Bien por vos, señor 10.000 de Ico. Parece que yo soy muy retrasado como para notar algo que va totalmente en contra de lo que he aprendido en mi vida como jugando videojuegos. Pues eso. Eso es el nombre de Diana Lovelace. Ha atrapado en el primer edificio. Y ahora fallo. Y es de ese nombre de que me cago en este juego de mierda. Ahí va el segundo. Ese es el nombre de Apolo Carson. Ha atrapado en el segundo edificio. Es increíble. Solo está quedando una bala y aún quedando subjetivo. Este es más difícil. Es difícil. Más que nada pues este juego de mierda está muy mal planteado. O sea, literalmente para. Literalmente tocar. No dispara. Para el lugar y la bala le da. Ese es el nombre de Diana Ambrose. Atrapado en el tercer edificio. No me lo puedo creer. Oh, sí, nena. Mirá, una pistola de cimpón. Aquí empieza mi contraataque. ¡Guau! Que saca el... Así, el agaporón ahí. Aquí empieza mi contraataque. Y por cierto, me fui a fijar. Fui a buscar si alguien más se había subido. Ha subido el... Para, no sé, sacar una guía de alguien. No hay nadie. No hay nadie en el mundo que haya grabado este juego. Hasta donde grabé yo. Solamente creo que un tipo... Un... Creo que un estadounidense. Un rubio. Que solamente llegó hasta el equivalente a mi primer capítulo. Hasta ahí. Recién empezó. Hace cuatro horas lo subió el video. Ya he descubierto la verdad. Toda la verdad acerca del tren y estos edificios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es este lugar? Ya he descubierto todas las respuestas. Prometo que también descubrí la forma de evitar de más gente que acabe aquí. No habrá más sufrimiento. Mirá, ahí como un puto dios. La agarra la cintura. Ven aquí, nena. ¿De verdad he descubierto la verdad? Sí, aunque debo confirmar algo para estar seguro. Por favor, cuéntamelo todo. No debo. No, no puedo. Debo preguntarle algo a Luna. Dependiendo de su respuesta estaré en lo cierto. ¿Qué tiene que ver Luna con todo esto? No puedo decir nada aún. Ya veo. Mira, ahora soy misterioso. De todos modos, ha sido... Eso ha sido impresionante. ¿Tardaste cuánto? Literalmente 40 minutos entre que Zarmelo lo hizo. Se frustró. Fue a ver un video de GTA V. Volvió a jugar. Se frustró de vuelta. Preguntó en Twitter. Se frustró otra vez. Lo intentó y lo descubrió de... Lo descubrió de... De casualidad lo descubrió. En realidad es la primera vez que uso una. Se nota. Porque la verdad es que he fallado 400 veces. He fallado. En serio, se te da genial. Sí, la verdad es que no hubiera puesto un puto peneje de la bala volando. Debían simplemente haber dicho... Dispara cuando la... Aprieta cuando... O sea, literalmente debía haber puesto... Simplemente la he puesto abajo. Dispara cuando la botella está enfrente tuyo. Y ya está. Y listo. Y listo. Y ya te lo haces. Y ya está. Y entendí el toque. Y ahora... Ahora está el comentario en plan... Pero fue súper obvio. Se que yo bien por vos. Bien por vos. Súper dotado. Bien por vos. No sé qué hace viendo esto. Y no dándole clases a Julio Profe. Bueno, en fin. Pensaba que tenía... Tiene mala puntería. Deberías quedarte con esa pistola. No tiene más balas. Pero nunca sabe cuando puede serte útil otra vez. Tienes razón. Vamos. La puerta se ha abierto. Si es que me cago en el minijuego. Es... O sea, lo di por buqueado. Lo di... O sea, ya se buqueó. Este capítulo ya se buqueó el... Con lo de la... Lo del oso y la... Y la flor. Así que estábamos sentados. No, se ha habido otra bala. Que no se podía agarrar. Porque aún sigo sin pensar. Han sigo pensando. ¿Las balas se podrán saltear? Porque estaban ahí. Y como que no tiene ningún motivo para ir a agarrar las balas. No, en plan... Debería agarrar la bala esa que encontré. Algo así. Las agarré por iniciativa. No sé si podés salteártelas. Un caño. Un alma. ¿Qué son estas cosas? Buenas preguntas. Creo que son almas de gente que ha muerto aquí. Pensaba que las almas eran las calaveras que nos atacan constantemente. Eso también es correcto. Las almas se fusionan con las calaveras para adquirir un cuerpo sólido y poder atacar a humanos. Solo atacan a personas con un reloj de bolsillos que aún funciona, ¿verdad? Eso es porque aún debes decir que desean escapar, aunque ya no sea posible. Es distinto, supongo. Pero algunas almas que no se fusionan con esas calaveras se quedan aquí pacíficamente. Incluso he hablado con algunas de ellas. No pueden responderme, pero siento que hay alguien conmigo. Quizás pertenecían a gente que ya se había atreendido o que no le deseaban ir mal a nadie. Incluso pueden morir, deben quedarse atrapados aquí. Eso es cruel. Si se consiguen romper la maldición, quizás las almas podrán descansar en paz. Oye, gracias a Dios voy a guardar. Qué sufrimiento, qué sufrimiento la cosa esa malplanteada que está. Un alma pertenece a alguien que murió en otro edificio. No sé qué representan esos ojos, la verdad. Los ojos pertenecen... Da igual, yo tampoco lo sé. Lo que importa es que no son agresivos. Incluso puedes acariciarlos. No acaricies eso. Oh, mierda. Rápido, pónganse en fila y esperen a que saquen un triangulito. Y no se muevan porque es muy difícil darles. ¿No traes esas cosas? ¿Qué hacemos ahora? ¿Tenemos que pasar por aquí de alguna forma? Ya nos quedan balas. No tengo otra arma. Tenemos que esquivarnos a todos. No se me ocurra otra cosa. Este es el momento en el que estaba esperando. Sabía que nos estaría esperando aquí. ¿Dónde te has sacado esas gafas? No me digas que ya te habías olvidado de mi arma secreta. Es cierto. Ya te he dicho que no se me pese a subir, ¿verdad? Pensé que eran sus puños, su arma secreta. Para mí, una victoria no consiste en derrotar al enemigo. Si consigo escapar con éxito, yo gano. Me quedé atrapada aquí dentro porque me torcí el tobillo intentando escapar de esas cosas. Y no conseguí llegar a tiempo al tren. Vi desaparecer el tren delante de mis ojos. Fue tan frustrante. Pero no voy a volver a cometer el mismo error. Por desgracia, solo tengo un par de gafas. Ni te recomiendo que cierres los ojos. Bueno, tranquila, velocista. No es que vayamos tan rápido que nos comamos el polvo. ¿Por qué? Aquí voy. ¿Qué cuernos? Ya puedes abrir los ojos, aunque no creo que puedas ver nada. ¿Bombas de humo? ¿Qué diablos? ¿Qué es este humo? No veo nada. ¿Bombas de humo creadas por mí? Incluso las he presionado y zapra que tengan colores bonitos. Mis gafas me permiten ver a través del humo. Debemos escapar antes de que el humo desaparezca. Pero si yo no veo nada. Si sigues mis instrucciones, llegaremos a la salida. Los enemigos tampoco pueden vernos. Es la oportunidad perfecta de escapar. Tiene instrucciones en el N para escapar. Intuye las letras y los símbolos correctos antes de que se agote el tiempo. Muy bien, vamos. A ver, sorprendeme. ¡Oh, mierda! Un Gainover en mi cara. Me encontré con un Gainover. Solene, ¿qué hago con esto? Carga la partida y volví a intentarlo. Estoy muy poco acostumbrado a que salga esto. Esto es normal. Mierda. Esto ya es por tontería mía. O sea, estoy muy poco habituado a que usen este tipo de mecánica. Hay muchos enemigos por aquí. Ten cuidado. Rápido. X, Z, izquierda, derecha. ¿Qué es X, Z? Llave a la salida. Puedes hacerlo, Anil. Ya está, ¿no? Ya está. Hemos llegado. Voy a abrir la puerta. Estuvo más interesante, incluso. Ya estamos a salvo, creo. Ha sido divertido, ¿verdad? ¿Qué era X, Z? Yo entiendo por qué la policía nunca pudo atraparte. Selene, Ambrose, no se es que atraparte fácilmente. Lo recuerdo cuando vi esas cosas porque ya se estaba aterrado. Luego no la tuve que ayudarme. Fue tan patético. ¿De qué estás hablando? Tienes una autoestima muy baja. No hay nada malo con que alguien te ayude. Simplemente han dicho que soy un utilón cobarde. A estas alturas es difícil pensar lo contrario. Puede que haya sido así en el pasado. No te conocía en ese entonces, así que no tengo ni idea. Pero el nick que he conocido hoy ha sido increíble. Eso es lo que me importa. ¿En serio? Diría que tu mayor defecto es tu ingenuidad, no tu cobardía. Me pregunto si alguien como yo puede convertirse en un detective. ¿Por qué no lees el mensaje de Luna que tienes en el bolsillo? Es cierto, Luna viene una nota en el edificio anterior. No, no es su sueño. Puedes conseguir lo que te propongas. Me alegra haberte conocido. Yo opiné lo mismo que ella. Espera un minuto. Y yo voy a decir lo mismo. ¿Cómo sabes el mensaje que tengo en el bolsillo? ¿Cómo sabes que tengo esta nota? Te lo he robado antes porque tenía esa curiosidad. No me robes cosas. Respeto mi intimidad. Tengo tus calzoncillos. No hay intimidad entre nosotros. Ya te he dicho que tu mayor fallo es tu ingenuidad. Aunque no creo que sea el malo. Es más divertido así. No entiendo por qué. Pero no puedo enfadarme contigo. Es que me la veo venir que va a robar el reloj al último minuto. Es que me la veo venir. Acá tiene que un plotis así. Estos tres archivos guardados que borré fueron porque... Tuve la teoría de que al final eran cuatro balas pero se había bogeado y que eran cuatro balas y yo había agarrado solo tres. Entonces, de sí que justo leí un comentario en Twitter. Lo tengo por acá el Twitter abierto pero lo tengo cerrado. Lo tengo abierto, joya. A ver. Qué amable el tipo este, ¿no? El soplapito es este. Ahí está. Ahí está. Alexandra GGGGT. Son ahí tres balas y en el último tiro doble. Tal vez sea un bug pero va a cargar la partida otra vez. Así que gracias a ella. Y también a ella 49, 46, 9, 2, 3, 1. Y a Puchimimi. Son tres balas. En el último de las dos al mismo tiempo. A ellas las leí y... Ah, y me dijeron que eran eso. Yo justo estaba recorriendo el capítulo desde el principio otra vez. Y eso. Bueno, vamos. ¿Por qué hay tantos ojos aquí? No tengo ni idea. Es mejor ignorarlos. Ah, pues tendré que bordear entonces. Qué raro, ¿no? Tantos ojos. ¿Me querrán decir algo? ¿Cómo están ubicados? Hay otra cosa acá. Yo no puedo llegar. Está como en un piso superior. ¿Qué decimos ahora? ¿Se te ocurre algo? ¿Podemos continuar por otro camino? ¿Se te da bien trepar árboles? ¿Por qué lo preguntas? Porque si escalamos ese normal que había ahí, podemos acceder a la parte superior. Quizás algo interesante ahí. ¿Qué no se refiere a este árbol de acá? Este... ¡Eh! ¿Se te ve muy bien? ¿No está traumada? Muy difícil. ¿Qué pasó aquí? ¿Ese árbol no era así? Los ojos se han fuchado en el árbol. No sabía que podían hacer eso. Aún así, tenemos que escalar el árbol. No se me ocurra otra forma de avanzar. Vamos a intentarlo. De acuerdo. ¡Ah! Eso ha dolido. Nos ha golpeado. Selena, ¿estás bien? Preocúpate por ti. Aléjate de ese árbol. Tu reloj de bolsillo es muy objeto, muy frágil. Puede romperse fácilmente con otro golpe como ese. En ese lugar, tu reloj de bolsillo es como tu corazón. Si se detiene, se acabó. Pero... ¿Qué carajo? ¡Oh! ¿Estás bien? Creo. ¿Qué ha pasado? No me digas que esas cosas también pueden controlar el terreno. A este paso estarás en peligro. No se me ocurre ninguna otra forma de escapar de aquí sin poner en peligro tu relax de bolsillo. Ninguna de mis armas funcionará en esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ha sido eso? ¡Buah! ¡Ah, qué entrada, eh! Partiendo el vidrio. ¿Alguien más tiene una muy cómoda erección? Nos vemos muy lindos juntos, ¿verdad? ¡Luna! Reitera, una muy increíble erección.